Música Muchas bendiciones, que sea la presencia, la llenura y la revelación del Espíritu Santo de Dios manifestándose sobre tu vida de una forma sobrenatural Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es la llenura del Espíritu Santo de Dios quien nos enseña como debemos de orar a Dios, como debemos de acercarnos a Dios pero sobre todo, como estar llenos o como permanecer en esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros como debemos de buscar a Dios en oración como debemos de acercarnos a Dios, y es el que nos trae esa revelación de todo aquello que Jesucristo hizo en el pasado es el que nos enseña esas escrituras, el Espíritu Santo es la persona más importante el Espíritu Santo es el que habita en nosotros y el que nos enseña, nos revela cuando debemos lograr para agradar a Dios o cuando estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios porque Él nos redargulla a nosotros, Él nos exhorta por medio de su palabra pero sobre todo, nos trae esa revelación de la misma palabra de Dios para que lo conozcamos a Él y para que podamos acercarnos a Él de una forma correcta porque muchas veces no sabemos cómo acercarnos a Dios no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedirle al Padre que derrame esa gloria sobre nosotros, que derrame esas bendiciones sobre nosotros pero hoy te tengo una noticia muy importante y es que el Espíritu Santo nos enseña cómo orarle a Dios, Él intercede por nosotros ante Dios y lo dice su palabra, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos 8.26 y nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mira lo que nos dice la palabra de Dios muchas veces no sabemos cómo pedirle a Dios, no sabemos qué pedirle a Dios pero cuando estás lleno del Espíritu Santo cuando estás en esa intimidad delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo ahí es donde recibimos esa revelación del Espíritu Santo y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles con sonidos que nosotros no podemos expresar pero el Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos con esas lágrimas, con ese llanto cuando te postras delante de Dios el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros ante Dios por eso debemos de glorificarlo, de darle la bienvenida a Él darle ese primer lugar a nuestro Señor Jesucristo porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad entonces cuando le das esa bienvenida al Espíritu Santo a tu aposento, a ese lugar donde estás en intimidad con el Padre ahí es donde el Espíritu de Dios se manifiesta y trae esa llenura y sobre todo intercede por ti con esos gemidos indecibles ante el Padre por eso hoy la invitación es invita al Espíritu Santo a tu vida permite que Él habite en ti y que te llene de su presencia para que puedas acercarte a Dios de una forma correcta y puedas agradar a Dios siendo guiado por Él en todo momento por eso hoy en el nombre de Jesucristo declaro que la gloria de Dios está sobre ti y que el Padre te llena de una forma sobrenatural de su Santo Espíritu y que Jesucristo te bendice se glorifica en cada una de tus áreas en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Muchas bendiciones ¡Gracias!